¡Doris! Vinimos a probarnos los vestuarios. ¡Guau! ¿Cómo están trabajando? ¡Rápido, rápido! ¡Topa! Que el tiempo vuela como una paloma y no como mi tía Paloma que se la pasa durmiendo como un urán. ¡Ay, qué divina tu tía Paloma! ¿Cómo está? ¡Ay, fantástica! No, ¿sabes? Fue su cumpleaños. Hice una fiesta increíble. No, ¿sabes? Había unos maniachos. ¡Doris! ¡Doris! No estabas apurada. ¿Y por qué me quitas el tiempo entonces? ¡Josefina, llegaron nuestros modelos! ¿Nosotros somos los modelos? Bueno, vamos a probar el vestuario. Vamos. Estamos usando el vagón de descanso porque tenemos mucha ropa por hacer. ¿Seguro no es molestia? No, no es molestia. No, no es molestia. Te dije. A ver, Carlos. ¿Esto es para mí? Gracias, Dorita. Gracias. Ah, qué guay. Ahí está. Los rolos lucen unos hermosos chalecos con cubos coloridos de un lado. Momento. ¿Por qué mi chaleco no es igual al de mis hermanos? Porque sos distinto. ¿Distinto? ¿A qué se refiere por distinto si somos los tres iguales, trillizos, idénticos? Yo creo que no. Vas a ver que no puedes identificar cuál es cuál. Cerra los ojos. ¿Es un juego? Sí, es un juego. Te vas a divertir. Cierra los ojos. Bueno. Cierren los ojos. Dale. Abran los ojos. ¿Cuál soy? Ese. Apa. ¿Gané? Sí, yo estoy jugando también. ¿Se dio cuenta por qué no traigo el chaleco puesto? ¿Por qué no me avisaron? ¿No se enverde? Bueno. Topa luce un hermoso saco con plumas coloridas y alas hermosas. Topa, prueba las alas, vuela. Muy bien. Doris, no sé si es el... Topa, esto no es un concierto tuyo. Esto es mi desfile. Y si yo digo que los vestuarios están bien, están bien. Uy, lo reto, eh. Vas a ver que al final me vas a decir. Doris Genia. ¿Doris Genia? Ya lo sabía. Uy, yo también quiero un taco como este. Sí, a mí también me gusta. A mí no me gusta, pero si ellos quieren uno, yo también quiero uno. Ese es para Topa. ¿Qué pasa? ¿No les gusta? ¿No saben el trabajo que nos llevó a hacerlo? Y van a ver que al final también van a decir Josefina Genia. ¡Josefina Genia! Ya lo sabía. ¡Nos prestaron! Bueno. ¿Qué pasó? Se nos olvidaron los pantalones. Sí. ¡Oh, no! Eh, parece grave. No, 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 ya. Vamos. Corre, corre, corre. Arriba de la cámara. Rápido. ¿También se me percieron? No recuerdo. Uy, ya me me gusta, eh. Sí, a mí también. Hay lindos colores. ¿A ver la chila? Sí, pero no. Sí, pero para porque no está terminado. ¿Pero qué hiciste? No, 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 no. No, no. ¿Pero qué hiciste? No. Ahora sí quedó chaleco. Me gusta más. Dámelo, prestámelo. No, no, no. Salgan, no, no, no. Salgan, se lo van a la oferta. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Quién fue? ¿Fue la ropa? Doris, Doris, no te preocupes. Que con los rulos vamos a tratar de solucionar este problema. Porque si no colaboran, no vamos a llegar a hacer la ropa para el desfile. Y si no llegamos a hacer la ropa para el desfile, me voy a enojar. Uy, y no saben cómo se pone cuando se enoja. Señoras y señoras del Junior Express, les habla Lila, la conductora, para informarles que estamos a punto de llegar a la estación verano. Y ponlos a prepararse todos para el concierto, vamos. Sí, sí. Tomen, después venimos para colaborar, ¿eh? Tomen, saco. El chaleto. Tomen, se los doy. Niñas y niños de estación verano, han llegado topa y los rulos. Que comience el show.